Hola chicos, entonces voy a ganar 5 veces Ok, ok, ¿qué pasó? Espera un momento ¿Qué pasó? Solo por qué ¿Quién ponió la lapera? La lapera es muy bajo Esto necesita ser una broma Hacer un tu juego ¿Pero qué? Sácalo, habló ¿Pero por qué lo quieres sacar? Ya no sé A ver, ¿qué pasó? Ok Nos vamos a sacar A pin... Ah Ah, dedos Ok Si nadie nos ha sacado en este Oh sí, había una persona que se ha sacado No salió Ok Ok, ok chicos Espera un momento Ok Lo que pienso te es... Sí Lo que pienso te es lim Lo que pienso te es limón Lo estoy llamando limón Pero... Ok... 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 Es un momento Ahora, pero... No lo puedo hacer... Ok... Entonces, ya así todo será la luz Esto es donde muchas personas se fue Es porque... No hay cámara dentro de aquí No hay cámara dentro de aquí Entonces... Eso es que no hay cámara No hay cámara, ya te paro sin él Eso es un momento Eso es un momento Un logo... Voy a ir aquí Ok Voy a ir sin este Tiene nueva cámara Esto es un momento No hay cámara dentro de aquí Es de cuatro Solo hay cuatro cámaras No, cuatro cámaras ahí Pero hay más De cuatro Pero... Voy a... Ok... Lo busquen Ok... Estaba... Espera... Ok... Ok... Yo... Pen... Pen... So... Es... Un... De mono Solo un momento Yo penso te fue... Limono ¿Qué pasa si te fue limón? Porque... Yo no sé ¿Qué pasa si te fue limón? Y vean... Leros habló... Mismo... Mismo... Es limón porque... Cuando yo lo vi... Cuando yo lo vi... Caminando... Caminando... Fue como me estaba siguiendo... No... No... Nadie nos ha abastecado... Lo vi... O... El limón... Ok... ¿Vale... Qué va a ser? Es limón, es limón, es limón Tú ves eso, veré Esa línea, veré Cuando ahí nace un Un, un, puede ver Es un momento Es un momento Es limón Ok, we're gonna have done a lot of need Ok, in the cably, ok Ok, ok Ok, for me Es besta es limón Ok Es limón Ok, me va a secar el otro Ok, ya sí, tú por cinco Yo pese de Ok A ver ¿Quién va a salir de ahí? Ok A ver ¿Quién va a salir? De los Del piso ¿Quién va a salir de ahí? Del piso Ya no sé en dónde va a salir Se lo voy a salir Ok Va a hacer una Ok, ya terminé ese Ya ver si tú a hacer el otro pati Ok Ok yo voy a decir el otro parte que está hasta aquí es muy lindo se va a decir de asito hacer el otro parte que son hasta allá están en el otro cuarto si están en el otro cuarto de aquí no hay nadie se está ahí al aire al aire al aire al aire cinco dos cuatro a ver quién piensa ok sí fue azul fue azul 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 fue azul pero eso es lo que fue así él Entonces el único persona que vio fue, si ganamos, 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 ok, ganamos, ok, aquí si el video se acabo, a mí que, suscríbete al canal, y ya indican mis videos, oh no, ok, el video no se va a acabar, pero bien, ok, soy el imposter, ok, voy a decir, ok, voy a ir aquí, como, como, perdón, esto en un momento, ok, 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 eso no sirvió, perdón, ok, yo lo vi, yo lo vi, ok, espera un momento, espera un momento, esta fruta, espera un momento, espera un momento, pero no tengo scan, no, yo no vi que tengo scan ese, yo no sé, yo no lo vi, espera un momento, espera un momento, espera un momento, no me hago así, que si estamos, espera, ok, 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 es extra, oye, ok,sent clapping, así como, mi fila, oye, así como, encuentro, vamos 다음에, espera, 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 espere, ok, Ok, voy a ganar, espera un momento, espera un momento, ok, entonces sí, ok. Ok, no, no lo veo todavía, ok, voy a ir aquí, voy a ir aquí, así que, yo pienso que, ya lo contó. Ok chicos, ya que yo se acabo, me hagan decir, suscríbete a mi canal para más videos, cuando este canal tiene. Ok, entonces ya voy a hacer más videos de Among Us, ok, entonces cuando yo termine de hacer el video este, voy a hacer otro video de Among Us. Entonces chicos, suscríbete a mi canal, ok, ya el video se acabó.